Ahora les cuento que tal como ya lo había hecho en el pasado y luego que Shakira lanzara una canción polémica, Gerard Piqué publicó una imagen junto a su novia Clara Chía en la que se les ve muy sonrientes disfrutando de un día soleado. En enero pasado, cuando la cantante colombiana lanzó su colaboración con Bizarra Piqué mostró la primera selfie al lado de su pareja y ahora que Shakira lo ha vuelto a hacer con un tema dedicado a sus hijos, el lucho futbolista nuevamente se mostró muy enamorado. La fotografía supera ya el millón de likes y se ha convertido en el centro de un acalorado debate en las redes sociales. Recientemente Piqué dio a conocer a manera de broma que le gustaría sacar su propia colaboración con el rapero argentino Bizarra Piqué, quien es uno de los artistas favoritos de su hijo Milan y ahora mantiene una relación cercana con Shakira. Cambiamos de tema, el rechazo de la invasión rusa contra Ucrania también ha sido, se hizo presente en la alfombra roja del Festival de Canes. Veamos lo que ocurrió. Una mujer vestida con los colores de la bandera de Ucrania fue retirada de la alfombra roja en el Festival de Cine de Canes el domingo después de verter sangre sobre la falsa, sobre la misma en la que parecía ser una protesta contra la guerra. Los manifestantes, vestida de amarillo y azul y zapatos de tacón azules, parecía sacar dos cápsulas de la sustancia roja de su vestido y luego las dejó caer sobre su cabeza mientras la sorreía a las cámaras. La sangre falsa se acumuló en los escalones de la alfombra roja debajo de ella. Luego un guardia de seguridad escoltó a la mujer a las escaleras y la alejó del evento. El director del Festival de Cine de Canes dijo antes que el evento comenzara que la semana pasada que el evento estaba en solidaridad con Ucrania. En la ceremonia de apertura del festival el martes por la noche, la actriz francesa Catherine de Beniu, rindió homenaje a las víctimas de la guerra recitando el poema Esperanza de la poetisa ucraniana Leseya Ukrianka. Se mantiene la prohibición de delegaciones rusas o compañías cinematográficas vinculadas al gobierno ruso en el festival este año después de haber sido implementada el año pasado. Arnold Schwarzenegger, fisio-culturista ganador del Mr. Universo, superestrella de múltiples películas taquilleras como Conan, Terminator y Mentiras Verdaderas, habló sobre su primera serie de televisión y un nuevo documental en el que expone la trayectoria de su vida. Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en FUBAR, su primer serie de televisión. He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de mentiras verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama. Ha sido la mejor experiencia que he tenido. Aún así, no fue fácil, dice. Es más difícil que hacer películas porque estás trabajando para hacer ocho horas de contenido en lugar de solo dos horas de película. Arnold interpreta a un agente de la CIA que descubre durante una operación especial que su hija, interpretada por Mónica Barbaro, también está en la CIA. Eso lleva a constantes discusiones mientras intentan cumplir su misión. Y cerramos con esta noticia. En las últimas horas se llevó a cabo la venta de boletos al público general para los conciertos de Luis Miguel en México. Algunos fanáticos del famoso cantante esperaron por días en la fila afuera de la Arena México, con la ilusión de poder tener una entrada para la serie de presentaciones que El Sol realizará en noviembre. A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a un par de hombres entrando a la fuerza a la fila de personas que llevaban horas formados. A este par de personas les importó poco la ola de reclamos en su contra y los cientos de celulares que los grababan. La situación causó gran indignación entre los fanáticos del cantante, sin embargo, pocos hicieron para impedir su entrada a la fila. Algunos intentaron darles golpes o juntarse más para que no entraran, pero sus intentos fueron en vano, pues se puede apreciar como algunos lograron su cometido. El grupo de hombres aprovechó unas vallas de seguridad que precisamente buscaban impedir el caos en las filas para escalar por ellas y así colarse hasta enfrente, sin importar que terminarían pisando algunos de los fans. Bien, recuerden que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales y página web. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.